Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación del CISO, en particular a sus directivos, el doctor Patricio Silva, el colega Darío Calderón, que también es abogado, Gabriel Peralta, y por cierto al profesor Nelson Contador también en esta grata tarde para poder compartir algunas ideas referente al aspecto contractual que tiene la pandemia. Bueno, lo primero que hay que recordar siempre es que esta pandemia ha generado una anormalidad a nivel mundial y esto ha traído repercusión en la inmensa mayoría de los contratos. Pero hay que recordar que nosotros hemos pasado por distintas etapas, muchas veces nos olvidamos de eso, pero hemos pasado por distintas etapas incluso desde la perspectiva sanitaria y que esto ha repercutido también en el mundo contractual. Por ejemplo, recordemos que en un comienzo solamente ciertas actividades estuvieron prohibidas, luego se decretó la cuarentena en algunas comunas de Santiago, luego fue a toda la región metropolitana, luego no solamente la región metropolitana, sino también las regiones. Así, por ejemplo, solo para recordar, en el mes de marzo se prohibía el desarrollo de actividades para cines, teatros, pubs, discotecs y lugares análogos, gimnasios abiertos al público, restaurantes, cafeterías y análogos. Con posterioridad, ya en el mes de abril se decretó la cuarentena a través de la resolución del Ministerio de Hacienda y también con las resoluciones del Ministerio de Salud, que ha ido entonces aumentando a distintas zonas del país. Por lo tanto, estos distintos escenarios ante el derecho permiten también distintas soluciones. Muy distinto es entonces la respuesta que debíamos dar cuando solo algunas actividades estaban siendo prohibidas a una situación totalmente distinta cuando existe una cuarentena total, donde la inmensa mayoría de las actividades no deberían poder funcionar, salvo aquellas que están consideradas como actividades esenciales. Y esto entonces trae unas respuestas muy diferentes en el mundo del derecho e intentaré también esto comentarlo con ustedes. Ahora, en el mundo empresarial y particularmente de la mediana y pequeña empresa, permite entonces hacer una primera observación. La casuística, el análisis del caso a caso es vital y para esto va a ser fundamental particularmente los siguientes aspectos. En primer lugar, ver qué actividad se estaba desarrollando. Segundo lugar, si había o no había un contrato por escrito. Hago esta explicación. En muchos contratos, en nuestro sistema los contratos son consensuales, se perfeccionan por el solo consentimiento y por lo tanto a veces contratos muy importantes no se habían escriturado. Entonces habría que analizar si el contrato primero estaba o no estaba escriturado dicho contrato. Luego, un tercer aspecto, si habían cláusulas que regularan o no algunos eventos especiales como el que estamos viviendo. Cuarto, la forma como estaba redactando. Bueno, todos estos aspectos de alguna manera los voy a ir desarrollando en esta exposición. De manera sucinta, para que después, por cierto, las dudas que puedan saltar, surgir, con el mayor agrado yo pueda compartir con ustedes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos en esto considerar también? ¿Qué es el caso fortuito? ¿La pandemia, propiamente tal? ¿O son más bien los actos de autoridad que se han dictado con ocasión de la pandemia? ¿O son las consecuencias a partir de la pandemia? Permítanme un poco también algunas reflexiones en esto. En efecto, si nosotros revisamos nuestras normas jurídicas, y también en esto no distamos nada del resto del mundo en el derecho comparado desigual, los casos fortuitos, las fuerzas mayores, siempre se han acotado a circunstancias muy concretas. Por ejemplo, los ejemplos típicos, un terremoto, un hecho muy concreto, muy puntual, un maremoto, la erupción de un volcán, por ejemplo. Todos estos son casos típicos, que aparecen, por cierto, en nuestras normas legales, y se exponen como casos típicos de fuerza mayor. Pero en lo que nosotros estamos asistiendo hoy en día, podemos observar que son actos progresivos. La pandemia es un acto progresivo. Por ejemplo, entonces, ¿cómo comenzó todo esto? Comenzó en una ciudad de China. Luego fue una región. Luego el país. Luego varios países. Luego todo el continente. Luego pasó otro continente. Por lo tanto, es un acto progresivo. No fue un hecho puntual. Y esto, por lo tanto, tiene contornos muy, muy indefinidos. Por lo tanto, si alguien quisiera alegar directamente la pandemia como un caso fortuito, tendría que, de alguna manera, tratar de demostrar dos cosas. Primero, ¿cómo la afectó la pandemia en sí? Y luego, particularmente, ¿cómo dicha pandemia ha afectado en el incumplimiento de una obligación que pudo haber emanado de un comienzo? Por eso, es más difícil aún cuando se trata de medidas preventivas. Pensemos que nosotros lo que estamos asistiendo son medidas preventivas para evitar la pandemia, para evitar el contagio. Por consiguiente, las personas objetivamente aún no están contaminadas y en este orden de ideas, por lo tanto, son más bien los actos de autoridad, las órdenes que ha decretado la autoridad, los que pueden ser propiamente tal, los casos fortuitos o fuerza mayor que podría ser invocados para estos efectos. Ahora, por lo tanto, en el mundo empresarial, si nosotros lo analizamos desde esta perspectiva, más bien van a ser los actos de autoridad, los decretos, las resoluciones ministeriales, que se han dictado, ¿verdad?, para que ciertas actividades no puedan funcionar o que derechamente solo algunas pudieran hacerlo, bajo ciertas condiciones, los que deberán ser analizados y ver cómo aquello repercute en el mundo contrario. Ahora, por otra parte, sería bueno comentar cuáles son las opciones que da el sistema, cuáles son las opciones que da el derecho para enfrentar este tipo de problemas. Ya hemos comentado y adelantado la idea de la fuerza mayor o el caso fortuito, pero no es el único. También hay algunas otras como la misma teoría de la imprevisión, alegar que esto es un hecho imprevisto y por consiguiente ha generado una alteración tal que debería ser motivo de discusión o rediscusión del mismo contrato. Otros han planteado, ¿verdad?, en aquellos contratos donde han incorporado ciertas cláusulas, las famosas cláusulas que en el derecho inglés existen, como la cláusula hardship. Entonces, todo esto también, ahora a continuación, lo explico. ¿Cuáles son los distintos escenarios contractuales, entonces, que podríamos observar? Bueno, un primer tipo de escenario contractual que podríamos revisar es aquellos contratos donde hay una cláusula que señalara que ante calamidad pública, catástrofes u otros, es posible suspender o revisar la ejecución del contrato. Esto, por cierto, siempre va a estar más presente en contratos muy sofisticados, en contratos de larga extensión, principalmente también en contratos de adhesión, vale decir, aquellos contratos donde una de las partes ha impuesto, de alguna manera, todas las cláusulas, y en la otra parte no le quedó mucho más que aceptar o no dichas cláusulas. En el mundo de la construcción también es muy común. Ahora, por mucho que exista, eso sí, una cláusula como esta, que ante ciertas calamidades públicas, catástrofes, se pudiera suspender o se pudiera revisar el contrato, hay algo, eso sí, que hay que no perder de vista. Que la persona que quiera alegar la existencia de una calamidad como esta, para no cumplir con su obligación, es que deba acreditar de manera fehaciente cómo las circunstancias que estamos viviendo han hecho imposible el cumplimiento de la obligación que tenía. Eso es un elemento de interpretación elemental para poder invocar una circunstancia como esta. Vale decir, no le serviría una alegación meramente en abstracto. Mira, como hay una calamidad, yo no cumplo. Eso sería, por cierto, una interpretación, lo más contrario a la mala fe. O mejor dicho, lo más contrario a la buena fe, por lo tanto, es mala fe. Lo que siempre se tiene que acreditar es cómo una calamidad pudiera haber afectado o impedido el cumplimiento de la obligación en concreto. Un segundo escenario contractual. Que se haya señalado que, frente a un caso fortuito, se podía suspender la obligación, la prestación, lo que se debía hacer. Aquí hay dos posibilidades de cláusula. En algunos, contratos muy cercanos a ciertos anglicismos, señalan listas cerradas de cuáles serían casos fortuitos invocables. Pues bien, ahí se debería analizar si alguno de los hechos que se han señalado realmente se da para la pandemia que estamos revisando. O, en otros contratos, se señalan cosas que es someterse a las reglas generales, que nosotros tenemos nuestro sistema para entender, entecible, que además ha sido ajeno al cumplimiento por parte de quien debía cumplir esa obligación. Y en este orden de ideas, también que exista un vínculo perfectamente acreditable, como ese hecho impide el cumplimiento de la obligación en concreto. Tercer escenario, que también existe más de lo que muchas veces podemos creer. A contrario de lo que hemos señalado, en un contrato se ha expresado que una de las partes se hace responsable ante situaciones como un caso fortuito de fuerza mayor. En ese sentido, entonces, la situación es totalmente inversa, porque en ese caso, el cumplimiento de dicha obligación no podría invocar, dado que existe una cláusula como la que estamos mencionando, él se habría hecho cargo de cumplir igualmente con ella, pese a existir una pandemia como la que estamos viviendo. Por último, un cuarto escenario que sería también posible revisar, en ausencia de cláusulas. O donde no hay contratos que se hayan escriturado, por cierto, vamos a tener que remitirnos a la regla general, lo que acabamos de decir, cómo trata el caso fortuito nuestro ordenamiento jurídico, y ahí tendremos que ver cómo las órdenes de autoridad han impedido el funcionamiento de una determinada actividad o lo permiten solo de manera parcial. Ahora, ¿cuáles son los efectos que podría generar un caso fortuito? Y en particular la pandemia en el mundo de los contratos, en el mundo empresarial. Bueno, particularmente o principalmente debemos decir que tendrán efectos temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez superada la pandemia que estamos viviendo, las obligaciones se deberían cumplir. Dicho con otras palabras, mientras exista el impedimento, sería la posibilidad de invocar que no se puede cumplir con la obligación. Pero una vez que termine la pandemia, o mejor dicho, terminen las medidas decretadas por la autoridad, se tendría que reanudar las actividades por quien tenía que cumplir dichas obligaciones. Ahora, también en ese mismo sentido, habría que revisar, hay que revisar siempre, si el incumplimiento que esto ha generado en uno de los contratantes tiene tal gravedad que la otra parte pudiera pedir, eventualmente, no solo la suspensión, sino también la terminación de los contratos. Pero aquí viene un punto que puede ser de interés. Si hay retrasos y estamos frente a actividades que no pudieron funcionar durante este tiempo porque no eran actividades esenciales, no hay derecho, entonces, de parte de quien se ha visto afectado, de solicitar una indemnización de perjuicio por dicho retraso. Hago algunas precisiones, voy a algunos casos concretos rápidamente para poder compartir con ustedes en distintos tipos de actividades. Pensemos en una primera situación, en el mundo de la construcción. ¿Qué pasa en el mundo de la construcción? Habría que distinguir si hay o no una cuarentena total o no. No hay que olvidar, reitero, que no todo el país está con cuarentena. Por lo tanto, hay países, hay partes de nuestro país donde al no haber cuarentena podrían perfectamente seguir funcionando las obligaciones contractuales vinculadas a la construcción y no hay mayor impedimento y por lo tanto no hay mayor excusa para no cumplir. Ahora, en aquellos lugares donde exista una cuarentena hay que también ver a qué tipo de construcción estaría vinculado. Por ejemplo, la mera construcción de un edificio probablemente sí pueda ser invocada a la pandemia o la orden de autoridad respectiva principalmente para no cumplir con los tiempos que se habían establecido principalmente porque no está designada la construcción de forma genérica como una actividad esencial o estratégica. pero si esa construcción es para la construcción de un hospital ahí entonces no existe dicha excusa. ¿Por qué razón? Porque está dentro de las actividades que se pueden considerar como esenciales en su funcionamiento. Algo muy parecido ha ocurrido en el mundo de la minería y aquí conozco personalmente casos profesionales que me han correspondido revisar en estos días como ha sido en el mundo de la minería y de la gran minería muchas veces los que han tratado de invocar la fuerza mayor o la pandemia para que las mineras han suspendido sus construcciones han suspendido a los contratistas para no continuar en circunstancia que la gran minería está dentro de aquellas actividades estratégicas que puedan seguir funcionando. Entonces aquí resulta un tanto paradójico porque ni siquiera yo he revisado por supuesto todo lo que ha emitido de parte del gobierno y el gobierno les pide que reduzca los porcentajes de productividad pero no los obliga a un porcentaje preciso tampoco. Por lo tanto también en muchas de estas ocasiones se puede producir un verdadero digamos una circunstancia favorable para tratar de paralizar ciertas actividades cuando en realidad no se dan todos los requisitos para aquí. Veamos también el mundo del arrendamiento de hoteles quizás. Bueno si está en un lugar que hay una cuarentena los hoteles estrictamente no podrían funcionar y por lo tanto el dueño de él que tenía un arrendamiento no debería en ese caso continuar pagando pero si está en un hotel en un lugar donde no existe cuarentena no hay razón para que deje de cumplir con sus obligaciones. Otro caso en el mundo de los restaurantes el mundo gastronómico que en esto se ha visto tan afectado como planteaba nuestro distinguido moderador. Bueno indudablemente indudablemente aquí las situaciones son bien variadas. por ejemplo el mundo gastronómico en el en los grandes restaurantes que son más sofisticados principalmente ellos la única forma de prestar sus servicios es conseguir alimentación en sus propios locales por lo tanto en el caso de esos restaurantes principalmente más sofisticados y que no tienen el otro sistema ellos podrían perfectamente invocar el no cumplimiento de las rentas probablemente habría que ver siempre las circunstancias atendiendo a que no han podido funcionar por una orden de autoridad no digo que no deban pagar nada yo previamente había hecho una aclaración no es equivalente que no deban pagar nada pero por cierto siempre va a ser una suma muy inferior a lo que era la renta convenida una situación totalmente distinta son aquellos restaurantes del mundo gastronómico que solo ha podido funcionar parcialmente por ejemplo aquellos restaurantes que tenían servicio principalmente en el lugar pero también han hecho delivery o se han podido adaptar al delivery bueno ahí parece la solución más justa es lo que se denomina una rebaja o disminución en el pago de las rentas para que de esa manera el funcionamiento parcial también repercute de alguna manera en el pago de la renta hay disposición expresa en nuestro código civil que así también lo permitiría ¿qué pasa en otro orden de cosas? por ejemplo en las clínicas bueno hay una resolución sin ir más lejos la resolución 341 exenta del MINSAL de 20 de mayo de este año del 12 de mayo de este año perdón que señala que tratándose de operaciones electivas salvo que existiera un grave riesgo para la salud no podrían funcionar no pueden las operaciones meramente electivas ahora pero nuevamente establece ciertas excepciones bueno salvo que fueran ambulatorias o que la hospitalización no supere de una noche bueno ¿qué pasa entonces en una clínica donde es esencialmente estética pero cuyas operaciones son de mayor envergadura no son solamente ambulatorias bueno también se estaría viendo afectada dicha actividad y por lo tanto permitiría un ajuste en el pago de la renta y esto por cierto en el mundo de la mediana y la pequeña empresa para terminar ¿cuáles serían entonces haciendo este pequeño resumen ¿cuáles podrían ser algunas conclusiones? en primer lugar siempre cuando se deba analizar cómo ha repercutido esto en la pequeña y mediana empresa la actividad que se ha desarrollado va a depender mucho cuál es la actividad que se estaba desarrollando y entonces tendremos que ver cómo se cumple o no se cumple los requisitos para invocar el caso fortuito o la imprevisión etcétera segundo la casuística el caso a caso el contexto en que se ha desarrollado cada una de estas actividades los hechos relevantes son fundamentales para una correcta respuesta para una respuesta solución a cada una de las dudas que podrían subir tercero la redacción de las cláusulas la manera como estén redactadas las cláusulas por cierto va a ser fundamental a la hora de determinar cuál podría ser una respuesta eficiente y eficaz y por último la invitación que yo creo que hacemos todos en esta instancia la mejor forma de solución va a ser siempre los acuerdos se promueve y yo creo que es totalmente de buena fe tratar de llegar a un buen punto de equilibrio comprender ambas partes aquí no existen ni los buenos ni los malos acá estamos todos siendo afectados y de alguna manera el acuerdo va a ser siempre la mejor respuesta para el problema que estamos haciendo